¡Hola, pequeñines! ¡Bienvenidos a mi Top 5 del mes de mayo! ¿Qué? ¿Ya estamos en octubre? ¿En serio? ¡Wow! ¡Ese año sí que ha sido raro! ¡Ahora sí! ¡Comencemos! ¡Vamos a mover el esqueleto por nuestro Top 5 de Halloween! Número 5. Pat y su supercalabaza voladora. 4. Peppa y su familia nos invitan a una fiesta embrujajajajaja. ¡Ten cuidado con tu varita! En el número 3, una gran película. La familia Monster. 2. Los supermonstruos. Que les encanta jugar por las noches. Y en el número 1, mis rockeros favoritos. Los minibeat power rockers. ¡Para mover el esqueleto! ¡Vamos a verlo! Mágica noche, mil brazos bailando. 500 calaveras gritan yes. Mágica noche, festejamos y saltamos en el pie. Disfraces locos, fantástico baile. Un ritmo que te mueve los pies. Disfraces locos, festejamos y contamos un, dos, tres. Cala, 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 calavera. Cala, 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 calavera. ¡Uh! ¡Uh! Tu contra étata cantando y jugando. Más Ned está saltando. ¡Para jer Kad judges! Tu contra étata alegría que se va soltando. ¡Ah! ¡Uh! 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 Cala, 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 calavera. ¡Uh! 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 Bueno, pequeñines, ¡qué bien ya pasamos! Me encanta este top 5 para mover el esteleto. ¿Y a ustedes? ¡Adiós!